Yo, José, yo, mamá, usted no me dijo que hermano estaba en Argentina. Sí, par, eso fue lo que me dieron. Sí, par, eso fue lo que me dijo. Me olvido como vos y en la espera pagamos indiferentes por el espacio que dejó para desmanecerse alargando el después. Sí, par, eso fue lo que me dijo.